Lo que ocurrió en una sesión pública solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió así su segundo periodo ordinario de sesiones, donde quedó de manifiesto la división en torno a la reforma judicial. Rubén Rojas, muy buenas tardes, tú nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buenas tardes, Gaby. Pablo, en una breve sesión de apertura de estados ocho minutos, el alto tribunal inició los trabajos de segundo periodo de sesiones del presente año. La ministra Elena Batres Guadarrama, quien junto con la ministra Loretta Ortiz, formaron parte de la comisión de recesos que estuvo en funciones las últimas dos semanas del mes de julio, dio cuenta de las controversias sesiones de inconstitucionalidad recibidas en dicho periodo. Sin embargo, Lenia Batres no desaprovechó la oportunidad para referirse a su postura frente a la discusión nacional sobre la reforma al poder judicial. Así se expresó. Existe consenso en la necesidad de realizar una reforma. Tenemos ahora una oportunidad histórica para aproximarnos a la sociedad, escuchar y sentir su reclamo de justicia. Como cabezas de este poder judicial, tenemos la obligación de reencauzar nuestros actos, respetar la división de poderes y sujetarnos a la supremacía constitucional. Las declaraciones provocaron el extrañamiento del ministro Luis María Aguilar Morales, quien cuestionó si dentro de la votación del informe presentado, también se convalidaban las declaraciones de la ministra Batres Guadarrama. ¿Esto fue lo que ocurrió? Solo respecto del informe de trabajo, desde luego, ya los conceptos que expresa la señora ministra son cuestiones más personales de ella, ¿verdad? Por supuesto, así es. Bueno, la sesión fue levantada y se convocó a la siguiente, que tendrá verificativo el próximo lunes 5 de agosto, y así inician un poco tenso los trabajos de la tribunal. Gaby Pablo, el reporte. Muchísimas gracias, Rubén Rojas. Estaremos atentos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.